Ya el reloj marca las seis de la mañana en punto, hora central, siete de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Muy buenos días y bendiciones. Estamos dando inicio a nuestra programación a través de Un Día a la Vez en OVM Radio La Primera. Comenzamos a partir de este momento nuestra transmisión en vivo y en directo, compartiendo con ustedes en varias plataformas de nuestra emisora y damos gracias a Dios que podemos hacerlo y que podemos compartir con ustedes este programa y gracias a todos los que también de una u otra manera cuando termina este video, cuando terminamos nuestra transmisión, pues se van y comparten este programa en otras páginas. Muchísimas gracias porque de esa manera seguimos creciendo. Vamos de a poquito a poquito, como digo yo, de poquito a poquito se va llenando el tarrito y ese tarrito va llenándose de muchos oyentes cada día, cada día personas que quizás nos escuchaban en otros medios están enterando que estamos acá haciendo programación en OVM Radio, así que eso nos hace sentir súper contentos. Bueno, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están mi gente linda? Por acá estoy pendiente de esos contactos, de esos saludos. Recuerden que nos pueden enviar en este momento cualquier mensaje a través de nuestra transmisión en vivo. Estamos en nuestra página de Facebook Live de OVM Radio y nos pueden mandar un mensajito también por el interno de Facebook. Me pueden escribir a través de Claude Pinzón y aquí en nuestra página principal los voy a estar obviamente viendo y voy a poder contestar esos mensajes que tienen para nosotros. Así que les invitamos a que en este momento pues reporten en sintonía, nos dejen saber desde qué parte del planeta están conectados y de esa manera poder compartir con ustedes. Hoy es un día de doble proporción porque tenemos programa a esta hora y programa en la tarde. Hoy es nuestro último programa de temporada. Estaremos hoy cerrando el primer ciclo de historias de impacto. Hoy no se lo pierdan a las cinco y treinta de la tarde. Tenemos una invitada muy especial. Estamos seguros que vamos a aprender muchísimo de su vida, de su testimonio y de todo lo fuerte que le tocó atravesar y pasar en este tiempo hablando del tema del coronavirus que no va a perder importancia porque el coronavirus seguirá siendo parte de nuestra vida, de nuestra historia. Tendremos que seguir creciendo, aprendiendo, a cuidarnos y cada vez habrá mucha más información, pero por lo menos hemos tratado que con nuestros programas, con esta serie primera que hicimos, esta primera temporada donde tomamos el tema del coronavirus, tantos testimonios, personas profesionales que nos acompañaron, enfermeros, enfermeras, hombres, mujeres que fueron sobrevivientes del coronavirus. Yo creo que todos aprendimos muchísimo acerca de esta enfermedad y también de sus experiencias. Así que no se pierdan hoy el programa. Acompáñenme. Va a ser a las cinco y treinta de la tarde hora de Miami, hora este de los Estados Unidos. Para nosotros una hora más temprano en la parte central del país. Pero yo sé que cada uno de ustedes ya tienen ajustados sus horarios para obviamente nuestros oyentes en Londres, nuestra hermosa oyente digna en Grecia. Tenemos ya horas avanzadas de la noche, once, doce de la noche, pero yo sé que se quedan levantaditos para acompañarnos. Y si no, pues serán dos o tres horas de diferencia. Ustedes pueden buscar el programa en esta misma plataforma donde estamos transmitiendo. Vamos a hacerlo a través de OVM Radio en la página, en Facebook Live, en YouTube y también en podcast. Así que quedará todo esto a servicio de ustedes. Hoy, Esperanza Sánchez, colombiana, profesional, también ha estado en sus últimos años desarrollando su carrera como cosmetóloga. Vive en Orlando, Florida, felizmente casada. Ella viajó a Colombia con un resultado o un test de COVID-19 negativo. No se sabe en qué momento del camino cuando llegó a Colombia. Se contagió del coronavirus y a los pocos días, creo que siete, ocho días de haber disfrutado a su mami, de poder estarla visitando en su casa, de poder pasar tiempos muy bonitos. Se enferma, Esperanza, se hace la prueba, cae positiva, se empieza a poner muy delicada de salud y obviamente termina en el hospital. A los pocos días se enferma su mami, una persona mayor, pero que estaba en condiciones saludables y se desarrolla esta historia que terminó lamentablemente en la pérdida de la mami de Esperanzita en plena Navidad. Ella salió del hospital y el día que ella salió, ese día murió su mamá. No la pudo volver a ver. Fue una experiencia muy triste y estamos seguros que esto representa una cantidad de personas que han perdido en esta temporada del COVID-19 algún ser querido. Así que hoy estamos honrando también a la mamá de Esperanzita. Le haremos un pequeño homenaje en nuestro programa ya que ella descansa ya en paz. Pero Esperanzita se salvó y hoy estará con nosotros contando su historia. No se lo pierdan a las cinco y treinta de la tarde. Hoy nuestro último programa de historias de impacto en esta temporada. Regresaremos después, obviamente, más adelante en el año con otras historias de impacto y les estaremos avisando, por supuesto, cuando eso suceda. Bueno, ya el reloj marca las siete de la mañana con cinco minutos. Estoy un poco afónica el día de hoy. Me perdonan si se oye así como sexy la voz, pero ando un poco afónica. No sé ni por qué. Tal vez tengo ganas como de toser y no puedo. Pero bueno, les invito a que me ayuden con nuestros patrocinadores del programa. Si todavía no tienes un plan funeral y estás aquí todavía en vida, puedes organizarlo para ti y siete acompañantes. Más adelante voy a dar información de Assure for Life. El teléfono es 954-512-3266. Y también nuestro programa es patrocinado por ObamaCare Hispano. Las inscripciones para ObamaCare estarán abiertas hasta mayo. Así que es la oportunidad para que muchas personas puedan tener seguros de salud para su familia y en su idioma. Deben llamar al 1-888-978-5420. 1-888-978-5420. Patrocinadores de nuestra programación. Nuestra linda Miami amanece con cielos un poco cubiertos, con una llovizna ligera que estará más o menos hacia el mediodía, con un 20% de probabilidades de lluvia hoy. Después de la una de la tarde saldrá el sol y tendrán desde mañana, desde esta tarde hasta el resto de la semana, días muy soleados. Así que aprovechar nuestra linda Miami. Pero hoy en la mañana está lluvioso, está nubladito, a manejar con muchísima precaución. En nuestros oyentes de Orlando amanecen con 55 grados, la máxima temperatura 81, la mínima 54, días despejados con bastante sol durante todo el resto de la semana y un 10% de probabilidades de lluvia. Y nosotros ayer, tiempo de locura, ya la nieve aquí por lo menos en lo que son las calles de nuestros barrios, se ve ya sin nieve porque ayer hizo 73 grados en la temperatura. Después de haber estado bajo cero varios días y bajo esta tormenta de nieve, ya como todo, la tormenta pasa y sale el sol. Ya la nieve, pues se ve todavía en muchos de los de las partes verdes, los techos, pero digamos que ya las calles están funcionando. Alcanzas está ya regresando poco a poco a la normalidad. Hoy tendremos un día despejado con sol, con un 10% de probabilidades de lluvia, pero esto va a ayudar a que nos recuperemos pronto. Los que todavía no están muy bien son nuestros amigos en Texas, que se habla de algunas semanas, incluso meses, en poderse restaurar la situación allí, ya que el daño ha sido muy grande, en cuanto a la provisión de agua para la ciudad. Por eso hay una emergencia en este momento. Mucha gente está sin agua, van a cumplir ya ocho días sin el servicio de agua. A otros les regresó ya la calefacción o la luz, pero no encuentran comida, todo está carísimo, todo está escaso, agotado. La gente se aprovecha, cobran muchísimo por las cosas básicas. La verdad que es una tristeza, pero sabemos que hay muchísimas organizaciones sin ánimo de lucro que se han levantado para ayudar a nuestros amigos en Texas. Organizaciones cristianas, iglesias, también organizaciones como la Cruz Roja Americana, Salvation Army, el Samaritan and Ports, está también el Blessing, la Operación Blessing, que están ayudando, y también Mercy Chef, que son un ministerio que llevan comida caliente. Ayer repartieron por lo menos 10 mil platos de comida y obviamente suena poco para cubrir a tantas personas, pero realmente están haciendo una gran labor y esperamos que ahora que el presidente de Estados Unidos ha declarado este estado de emergencia para Texas, pronto llegue dinero y los puedan ayudar. Especialmente muchas personas que perdieron sus casas con este tema de la nevada, de tanto frío, se explotaron muchos de estos tubos y dejaron techos totalmente caídos. O sea, las imágenes y videos que se ven son impresionantes. Así que mandamos un abrazo a todos los damnificados. Tenemos muchos oyentes que viven en Dallas, que viven en Fort Worth, que están en otros lugares en Texas. Nuestro abrazo hasta ustedes y, por supuesto, seguiremos orando, porque de eso se trata, de seguir manteniéndolos en oración. El reloj ya marca las 7 de la mañana, 10 minutos, 7.10. La palabra de hoy está en Hebreos 12.15. Hebreos 12.15 dice lo siguiente, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una palabra que de verdad que es muy fácil para entender, sin embargo, voy a volverla a leer y la vamos a pasar a nuestras palabras. Mirad bien, no sea que alguno se deje alcanzar la gracia de Dios, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Una palabra que de verdad nos invita a examinarnos definitivamente. Nosotros cada vez que leemos un versículo no es para decirle al de al frente, oye, tú tienes que cambiarlo. Cada vez que leemos la palabra de Dios es para nosotros también reflexionar sobre nuestra vida, cómo estamos nosotros y sabemos que personas que pueden de pronto tener problemas emocionales, problemas con algunas personas, problemas con familiares, con parejas, han creado ese odio, ese resentimiento y la Biblia llama a esto raíces de amargura. Esas personas que les falta ese corazón para perdonar, les falta el caminar esa milla extra y se van dejando llenar de odio, de resentimiento, de venganza, esas ganas de vengarse algún día de esa persona que te hizo sufrir o que te está haciendo sufrir y cuando te das cuenta estás lleno de amargura. Esto la Biblia lo llama como una raíz de amargura y miren bien lo que dice después de esta raíz de amargura que brota, estorba. Cuando una persona es amargada, cuando una persona está llena de odio, de resentimiento, de ganas de vengarse, de quitarse pues, sacar esa defensa y hacerle daño a la persona que lo ofendió, eso estorba en la vida de una persona porque esa persona se vuelve resentida, amargada, refunfuñona todo el día, se levanta y ya está con esto aquí que debería ser lisito, está todo arrugado porque está todo el seño fruncido y van a ver y yo me voy a vengar y bueno y todo esto se convierte en unas raíces que amargan a la persona y por supuesto como dice la palabra hoy estorba y además de que estorba tu vida hace mucho daño a los demás porque si tú estás contaminado, si tú estás amargado, si tú estás en esta tónica pues imagínate cómo van a estar las personas que están a tu lado, que van a recibir tus hijos, que van a recibir tus nietos, tu esposo, tu esposa o tu familia cercana, una persona que está todo el día alegando, todo el día brava, todo el día enojada o amargada pues de una u otra manera contamina el ambiente, entonces meditemos en esto, no permitamos que esas raíces crezcan en nuestro corazón, no permitamos que tomen ventaja, si tú tienes algo contra alguien trata de solucionarlo lo más pronto posible, no te dejes ganar ventaja, para eso está el diálogo, para eso está la comunicación, para eso tenemos esa madurez de sentarnos a hablar con esa persona y decirle sabes qué me dolió lo que me hiciste, tengo tristeza, tengo dolor y simplemente si tú reconoces que metiste las de caminar, bueno también pedir perdón, creo que esa es parte de poder ayudar a otra persona a sanar, así que preciosa palabra Hebreos 12 15 nuestro versículo del día, gracias Mayrita Maquera por compartirlo con nosotros en la palabra de hoy, gracias, 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 bueno vamos avanzando, tenemos un tiempo hermoso para orar, pero antes déjenme saludar a este ramillete de personas, Digna te saludo desde la isla de Creta en Grecia, Jenny Alba gracias por reportar sintonía todos los días, Luz Pamela la saludamos desde Santiago de Chile, también Elizabeth Liz desde Colombia, Liliana Carranza, buenos días y gracias por estar con nosotros y Hazel Soto, gracias por las palabras que me escribiste ayer, Hazel me escribió siempre eres de bendición en mi vida, gracias Hazel por tu bonita nota ayer en nuestro chat, te agradezco muchísimo tus dulces palabras, vamos a orar, padre yo te doy tantas gracias por este nuevo día, gracias porque ya estamos acá conectados como familia, ya estamos conectados como emisora, estamos conectados como amigos, estamos conectados como hijos de Dios, gracias por este privilegio que nos otorgas de poder orar cada mañana, de poder hablar contigo, de poderte expresar lo que hay en nuestro corazón, las necesidades que tenemos, también darte gracias por todos tus cuidados, porque estás siempre con nosotros y en nosotros, agradecerte Señor todo lo que haces en nuestra vida y lo que harás y de verdad poder decir que tus misericordias son nuevas cada mañana, hoy estrenamos misericordias y estamos contentos de poder tener esa nueva oportunidad de estar aquí frente a ti, de poder orar, de poder hablar, muchos dicen rezar a esta hora, qué bueno que podamos tener este tiempo espiritual donde cada uno tenemos en nuestro corazón nuestros propios problemas, nuestras propias cargas, preocupaciones y tú en tu palabra nos invitas a ir a ti cargados y cansados y a cambio recibiremos el descanso y el alivio para nuestro cuerpo, para nuestra alma, así que invitamos a todos los que hoy se sienten cansados y cargados a depositar en este altar que abrimos diariamente, todas esas cargas, preocupaciones, pruebas, milagros que necesitan, peticiones, Señor aquí estamos todos despojándonos de una u otra manera de todas estas cargas pesadas, yo quiero orar una vez más por las personas que sufren de ataques de ansiedad, ataques de pánico, que no pueden dormir en la noche o se despiertan con el corazón agitado, con falta de respiración, tienen que calmarse, colocar sonidos del mar, del agua para poder dormir, Señor yo te pido con todo mi corazón que seas tú acompañando a esas personas que se sienten así, que en medio de la noche se despiertan, no pueden acomodarse, están preocupados, angustiados y a veces no es que tengan un problema en particular, simplemente están ansiosos, te pedimos papito lindo por todas esas personas que cada noche tienen que atravesar estos momentos de angustia, de sudoración, de ganas seguramente de morir, no sé lo que pueda pasar en la mente de esas personas, pero esta mañana yo quiero orar por ellos porque cada vez que hablo con alguien, alguien me expresa que le dan esas sensaciones de ansiedad en la noche y yo quiero orar para que esas personas que se sienten así puedan recibir sanidad de tu parte, mi Señor oramos por todas esas personas, por todos los que están con miedo, los que han tenido angustia en estos últimos días, temor a morir, temor a contagiarse, han tenido preocupación extra, aparte de quizás falta de trabajo, dinero, Señor oramos por todas estas cargas que genera esta pandemia, todo lo que generan estas vacunas, todo lo que genera estos tapabocas y toda esta vida que nos ha tocado, Señor, ya un año lidiando con todas estas cosas y las noticias son positivas, pero a veces no son muy alentadoras cuando escuchamos que el otro año seguiremos con tapabocas o que vamos a tener de pronto mucho tiempo el COVID entre nuestras vidas y cosas que pueden estresarnos como seres humanos, pero por eso, Padre, acudimos a ti para que tú nos limpies y nos despojes de todas esas cargas pesadas. Nuestra vida definitivamente no depende de un virus, nuestra vida depende de ti y estamos no en manos de un virus, estamos en manos del Todopoderoso. Bajo ese conocimiento y bajo esa declaración queremos seguir viviendo confiados en ti, Señor, de tu mano, lamentamos muchísimo las personas que mueren cada día por el coronavirus, lamentamos mucho porque estamos ya yendo hacia la salida de esta pandemia, pero desafortunadamente personas no están alcanzando a disfrutar de estas vacunas o de esta, digamos, baja de pandemia que hemos venido experimentando. Sin embargo, seguimos estando en peligro y debemos seguir cuidándonos, pero sí nos da mucha tristeza que muchas personas no alcancen ni siquiera a vacunarse, sino que pierden la vida en medio de este contagio y de estas complicaciones que trae el coronavirus. Dios mío, oramos por todas las familias que atraviesan en este momento dolor, esa tristeza de haber perdido varios seres queridos con este coronavirus. Dios mío, te pedimos que les des fuerza, que les des ánimo, que nos ayudes porque hemos perdido muchísima gente que amamos, que conocemos, que eran personas que estaban cercanas de una u otra manera a nosotros y pues nos da mucha tristeza, sobre todo ahora con sus familias, porque finalmente el muerto está muerto. Ya no siente, no piensa, está descansando. Tu palabra dice que están durmiendo. Entonces, el problema son los familiares. Oramos por las familias que están en luto en este momento para que tú los levantes y los ayudes en el nombre poderoso de Jesús. Seguimos orando por protección. Señor, guárdanos y protégenos de esta pandemia. Sigue ayudando a todo el que hoy está enfermito, a los que tienen síntomas de COVID en casa, los que están en el hospital con oxígeno, los que están gravemente, Señor, con COVID en el hospital, que tienen ya varios días en coma, que están conectados a un ventilador. Señor, oramos por ellos y para que tú tengas misericordia de esas vidas. Te lo pedimos de todo corazón. Y seguimos en cadena de oración por los doctores, enfermeras, todo el personal de la salud, en cualquier lugar del planeta donde trabajan y están expuestos a los pacientes con COVID-19. Oramos por ellos y por todo el equipo médico que ha tenido que trabajar este año, pero de verdad, de una manera impresionante. Oramos por todos ellos. Oramos por sus familias, por su bienestar, también para que tú les sigas ayudando. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y obviamente oramos por nuestras familias, trabajos, por nuestras finanzas. Señor, por nuestra economía. Oramos por nuestros negocios, por nuestros ministerios. Señor, por todas esas ideas creativas que estás dándole a tantas personas para poder sobrevivir, reinventarse. Oramos por todos esos negocios que han tenido que inventarse para poder subsistir. Señor, oramos por todos ellos para que pronto podamos salir ya también a flote en nuestra economía. Oramos por las vacunas que se sigan distribuyendo en todas partes, en toda Latinoamérica. Señor, para que toda nuestra gente, familia, también pueda recibir ese beneficio y poder protegerse, porque realmente es lo que hace la vacuna, es protegerse de esas enfermedades raras como es este COVID-19. Y queremos abrir esta cadena de oración, orando por diferentes personas. Señor, oramos por Norma González, allí en Argentina, que está con una condición bastante delicada en su salud. Te pedimos, tengas de ella misericordia. Seguimos orando por Mike, acá en Estados Unidos, que tiene COVID. No ha recuperado, aunque no está en cuidados intensivos, no se ve mejoría. Y sabemos que esta es una de las primeras etapas de esta enfermedad. Antes de complicarse, Señor, te pedimos que él pueda reaccionar a la medicina que está recibiendo. Te lo pedimos de todo corazón. Seguimos orando por Héctor Alarcón y su recuperación allí en Orlando. Oramos por Valentino, este pequeño que ha tenido diferentes problemas de salud. Oramos por él en Argentina. También mantenemos en cadena de oración a Andrea en Miami. Señora María Fernanda, su hermana, su familia. En todo este proceso que tiene Andrea con cáncer ya avanzado, Señor, y todo lo que están trabajando en ella en este momento para las quimios. Oramos por la recuperación total del pastor René González, que va en buen camino. También oramos por Olga Orellana, su esposo Horacio y su familia. Y te pedimos, Señor, que los bendigas. Igual escucha todas las necesidades que están presentando tus hijos en este momento. Mantenemos en cadena de oración al estado de Texas. Por supuesto, en esta emergencia que tienen, oramos también por todas las embarazadas y por todas las personas que están en la cárcel en este momento. No queremos olvidarnos de ellas. Queremos orar todos los días por el que está allí preso, el que está allí cautivo, el que está allí pasando momentos de dificultad. Que alguien hoy les hable de ti. Gracias, papito Dios, por escuchar nuestra oración. Oramos por Esperanza Sánchez, nuestra invitada esta tarde en Historia de Impacto. Señor, ayúdala, porque para ella va a ser un momento muy difícil hablar y recordar los últimos momentos de vida de su mami. Y seguramente esa carga, no sé si grande o pequeña, que tiene de haber contagiado a su mami y se le quebranta su voz. Y sabemos que va a ser un tiempo muy emotivo. Oramos por ella para que tú la bendigas y le des ánimo y fuerza en medio de este proceso que ella está viviendo, Señor. Gracias. Te damos por OVM Radio, te bendecimos y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a Dios que podemos orar cada mañana. Ya el reloj marca a las 7 de la mañana con 24 minutos, 7.24. Vamos avanzando a beneficio de los que acaban de llegar y conectarse en medio de la oración. Nuestro versículo de hoy está en Hebreos 12.15. Una palabra súper, súper linda que nos invita a quitar de nosotros todo rencor, toda falta de perdón, todas estas cosas que nos pueden llegar a afectar en nuestra vida personal y también a los que nos rodean. Estamos terminando hoy una miniserie sobre los profetas y esas personas que Dios utiliza y que ha utilizado todo el tiempo. Estas voces que Dios separaba y apartaba para que fueran a ciertos lugares y llevaran un mensaje de salvación, un mensaje de corregir, de llamar la atención, de decirte, hey, por esto que estás haciendo, vas por mal camino, puedes terminar muy mal, te estás alejando de Dios. Eso lo podemos hacer nosotros en estos tiempos. No necesitamos ser profetas, no necesitamos ser pastores, pastoras, sacerdotisas, sacerdotes. Entonces, cualquier persona que tenga una relación con Dios, si nota o ve que alguien está en peligro, que está yendo por malos caminos, que se está desviando, qué bonito que nosotros podamos acercarnos a esa persona y poderle exhortar a cambiar su camino si sabemos que va directo de pronto a la perdición o alguna situación grave. Tú sabes que una palabra a tiempo, una llamada de atención a tiempo puede evitar una catástrofe. Si nosotros hacemos caso, por supuesto, porque a veces nos dan consejos y somos necios, no ponemos atención, nos pueden estar diciendo, oye, Claudita, lo que estás haciendo o esa pareja con que estás saliendo no te conviene o esas decisiones o ese negocio vas a terminar mal. Pero uno a veces se cree que se la sabe toda, y uno dice, esta persona me está diciendo eso solo por molestarme. Pero realmente puede ser una persona que Dios le ha inquietado a que nos dé un consejo, nos dé una palabra. Y eso era lo que hacían en la época de Jesús estos profetas. Hablamos de Miqueas, hablamos de Ezequiel, hablamos de Amós, y hoy vamos a hablar de Isaías. Todos ellos utilizados de una manera muy especial por Dios. Ayer estábamos hablando del trabajo que le tocó precisamente a uno de estos profetas, como fue Ezequiel, para ir a hablarle a estos pueblos que andaban en un desorden tenaz, andaban en una perdición total, como era Sodoma y Gomorra. Pero como siempre, y como pasó en esa época, pasa ahora. Habrá gente que no va a hacer caso. Y desafortunadamente van a haber las consecuencias, porque Dios no va a permitir que nadie se burle de él. Probablemente hacemos cosas y creemos que nadie se ha dado cuenta y que Dios, ay no, Dios no hizo nada. Y mira, estoy en este pecado, estoy en esta infidelidad, o mira, estoy robando y nadie se ha dado cuenta. Pero va a llegar un punto en que ese Dios que todo lo ve, pues va a hacer justicia y nos va a llamar la atención. Es lógico. Entonces, Isaías, en los primeros capítulos de Isaías, se pueden ver, especialmente en los cinco primeros capítulos, que es una mezcla de críticas por la clase de sociedad en la que se habían convertido el pueblo de Dios. Les daba advertencias de un posible juicio que era inminente a la respuesta del rechazo que ellos tenían por las cosas de Dios. Y les dejaba saber que sus continuas irregularidades y todas estas cosas que ellos estaban haciendo iban a terminar mal de una u otra manera. Entonces, vemos acá como Isaías, interesado en poder llevar un mensaje, les decía a ellos, oigan, están a tiempo, vuélvanse a Dios. Dios está interesado en reformar las vidas, en reformar la sociedad. Pero quizás esa emoción más fuerte llegaba a través de las palabras que estaban en medio de una sensación de dolor, basado en su comprensión de quién es Dios y lo que quiere para su pueblo. El profeta se lamenta por lo que se perdió, por las innumerables personas olvidadas que sufren y por el juicio que vendrá sobre la nación. Y eso lo podemos ver hoy en nuestro tiempo. Muchos pastores y muchas personas religiosas o que están en congregaciones, oran porque ven a muchas personas que están alejadas de Dios, que están caminando por caminos muy diferentes a los que Dios quiere y que también la pandemia de una u otra manera los ha alejado de su vida espiritual. Obviamente el tema de no poder volver a las iglesias, muchas iglesias cerradas, muchas iglesias online, pues mucha gente ha enfriado su corazón. Pero eso está escrito también dentro de las profecías. Dicen que en los últimos tiempos el corazón de las personas se enfriarán y esas relaciones con Dios se enfriarán. Y lamentablemente, como todo, habrá personas que llegan a los caminos de Dios y habrá personas que se alejan porque se enojan con Dios, porque perdieron seres queridos o por cualquier otra razón. Entonces, en los tiempos de Isaías pasaba exactamente lo mismo. Pero también él les ofrecía la esperanza de lo que Dios quería hacer por ellos en un futuro si ellos decidían cambiar. Les ofrecía todo lo que Dios quería para ellos y les quería dejar saber que esa maldad que tenían en ese momento, Dios la podía cambiar. En los capítulos 58 y 59, Isaías retomaba específicamente la preocupación por la justicia y volvía a describir este derecho a ser justo y volvía y escribía de cómo muchas personas siguen siendo abusadas y muchas personas siguen siendo lastimadas y cómo no se podían ayudar al ministeroso y al que estaba pasando alguna necesidad. Pero también afirma que Dios es consciente y de ello rescatará a su pueblo y que vendría un Redentor. El Redentor es nada más y nada menos que nuestro Dios. Es el Redentor que llegó a este pueblo también y en todas las épocas ha venido a rescatar al perdido. Es el mismo Dios a quien tú y yo le oramos cada mañana. Dios sigue muy interesado en seguir salvando personas, en seguir rescatando personas y lo va a hacer con el que se deje utilizar. Si tú tienes un llamado y no lo estás poniendo en práctica, Dios va a utilizar a otra persona. Dios está interesado en llenar esos vasos vacíos. A veces esas personas no se quieren dejar usar por Dios y saben que tienen un llamado, tienen esos dones especiales, pero no quieren, no quieren involucrarse en cosas espirituales. En resumen de lo que hemos aprendido de estos profetas que han sido cuatro vidas muy usadas en los tiempos de Cristo, los profetas del Antiguo Testamento eran defensores, apasionados del camino y la voluntad de Dios para su pueblo y a menudo se enojaban y se molestaban y esta pasión reflejaba la preocupación expresada por Dios mismo. Incluía un fuerte énfasis en la justicia a favor de los pobres y oprimidos. Los llamados de los profetas a volver a Dios incluían poner fin a la injusticia, algo que Dios también prometió hacer en sus visiones para un futuro mejor para su pueblo. Y ese llamado es el mismo llamado de Dios hoy a toda la humanidad. Esto que estamos viviendo, esta pandemia, es simplemente un llamado a cambiar, a hacer cambios importantes. Y son cambios que no solamente los podemos esperar de la sociedad, son cambios que vienen de nosotros, son cambios que vienen de nosotros, desde adentro. Si yo cambio desde adentro, si yo le permito a Dios sacar toda mi amargura, limpiarme de toda maldad, corregir mi camino, pues yo voy a ser un mejor ser humano y por ende voy a enseñar a mis hijas, voy a reflejarle esto a mis nietos y voy a ser una mejor persona, un mejor ser humano. Por eso si cada uno de nosotros nos dejamos trabajar por Dios, pues entonces vamos a ser más personas buenas en esta sociedad corrupta y en esta sociedad alejada de Dios y vamos a poder inculcar y reflejar el amor de Dios en la vida de las otras personas. Para terminar, tres punticos. El clamor de los profetas sigue siendo el clamor de Dios hoy a través de nuestra voz. Punto número dos. Dios sigue interesado en la humanidad. Ayer hablábamos que Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras, cuartas, quintas. Dios nos levanta cada vez que nos caemos. Él no nos deja ya botados, lastimados. Dios nos levanta y nos pone esas banditas, esas curitas en cada una de nuestras heridas y sana nuestros corazones. Y punto número tres. Dios puede y quiere cambiarnos. Dios quiere y puede cambiarnos. Así que es una palabra que nos pone a pensar en esos cambios que todos necesitamos. Todos necesitamos hacer esa radiografía y mirarnos por dentro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy yo con los demás? ¿Cómo estoy con mi familia? ¿Tengo muchos problemas con las personas? ¿Por qué tengo tantos problemas con las personas? ¿Por qué me rechazan? ¿O por qué no quieren estar conmigo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué estoy yo originando para que otras personas me rechacen o para que otras personas siempre tengan problemas conmigo? A veces los que somos, digo, porque yo en alguna época en mi vida he sido así, si somos problemáticos, siempre queremos ver a otros que son los culpables. Pero qué tal si empezamos a ver qué estamos nosotros produciendo en esas personas para que se pongan enojadas con nosotros y poder reconocer, y como hablábamos ayer, pedir perdón. Porque parte de la sanidad en la vida de cualquier ser humano es perdonar y ser perdonado. Nosotros tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden. Es un mandamiento. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que tenemos una gran tarea todavía mientras estemos vivos aquí en la Tierra. El reloj ya marca las 7.35, 7.35 en la mañana. Voy a dar un brindice a esta hora yo con agua. Ustedes espero que puedan brindar con algo también para poder seguir hablando. Tengo un poquito de... Estoy un poquito apónica en esta mañana, pero no la grave. Solamente un poquito así como de ronquera. Soy como la ronca de oro en este momento. Tengo una ocio así como para ranchera. Salud. Ay, aleluya. Gracias por el agua, ¿verdad? Diosito, gracias por el agua. No se pierdan el final del programa El Reto del Día. Estará a cargo de nuestra querida cabullita Giraldo. Rápidamente y antes de irnos a la reflexión que tengo para ustedes el día de hoy, tengo que contarles que... Tengo, tengo, tengo que contarles... Déjenme, tengo que contarles algo importante. Momento, momento. No lo encuentro, pero tengo que contárselos. Aquí está. Vamos a ver si... Ay, no me va a abrir. No me digas eso. Bueno, quiero contarles que Assure for Life tiene 75 años de experiencia y están aquí para ayudarnos desde Latinoamérica hasta el Caribe, Estados Unidos. Si tú no tienes todavía un plan para poder tener un plan funeral, te estamos invitando a que puedas organizarte. Y no solamente para ti, sino para otras seis personas, incluyéndote a ti, serían siete. Siete personas cubiertas. No importa si estás en Latinoamérica o en Estados Unidos. No importa si son amigos o familiares, si son grandes o son chicos. Todos pueden estar incluidos en este plan funeral que nos presenta Assure for Life. Life. Planes funerales para siete personas por 50 dólares al mes. Amigos, familiares, grandes, pequeños, Latinoamérica, Caribe, Estados Unidos. Simplemente tienes que tomar el teléfono hoy y llamar a la señora Pérez y decirle, ¿sabes qué? Escuché a Claudia Pinzón hablando de planes funerales por 50 dólares. ¿Qué tengo que hacer? ¿En dónde tengo que firmar? Ya tengo aquí mis siete personas a las que quiero incluir en mi plan. Entonces, llamas a la señora Pérez y le dices que escuchaste aquí en OVM Radio. Nueve cinco cuatro cinco doce treinta y dos sesenta y seis. Nueve cinco cuatro cinco doce treinta y dos sesenta y seis. Siete de la mañana con treinta y siete minutos. Siete treinta y siete. Estamos en el mes del amor y de la amistad. También en el mes de la salud de nuestro corazón. Y también hoy saludando a todos los cumpleaños, a todos los que nacieron en un día como hoy, veinticuatro de febrero, felicitaciones, que Dios los bendiga. Margarita, John, Sandrita, Vilma, Adri, gracias por reportar sintonía. En este momento veo sus mensajitos acá en el chat de nuestro video. Me manda nuestra querida Sandra Susana un Disney abrazo. Ya lo recibí. Gracias. Viene lleno de calorcito. También John Aragón dice, Claudita, muy buenos días y bendiciones. Un abrazo. Todos esos abrazos los recibo virtuales. Gracias. Bueno, avanzamos. Estamos en un día a la vez a través de OM Radio La Primera. ¿Qué estaba pasando en el mundo mientras tú y yo dormíamos? Bueno, los agitadores del Capitolio en esa toma que hubo el pasado enero, día seis de enero, dicen los titulares de hoy, vinieron preparados para la guerra. El exjefe de policía del Capitolio de los Estados Unidos, Steven Son, dijo en una audiencia ante el Congreso que los agitadores de la insurrección son criminales. Y agregó que vinieron preparados para la guerra durante ese ataque del pasado seis de enero. Por su parte, el jefe de la policía de Washington dijo que el Pentágono está reacio a enviar tropas para defender el Capitolio. En otras noticias, una pregunta que todos yo creo que nos hemos hecho en algún momento. ¿Cómo será el próximo año con la pandemia? Ustedes no se lo han preguntado. Yo sí, yo sí. Yo quiero que ya el otro año no tenga nada que ver la pandemia, pero según hemos escuchado, la pandemia va a bajar, el coronavirus no se va a ir. Vamos a tener que acostumbrarnos de una u otra manera a lidiar con este enemigo, como el flu y otras cosas que suceden de estos virus. Para eso existen las vacunas. Probablemente nos va a tocar cómo toca con personas que se vacunan contra el flu, cómo se vacunan a los niños, que hay que darles varias dosis de varias cosas para evitar tuberculosis y otras enfermedades. Pues así yo creo que van a tocar con nosotros. Vamos a tener que ser inmunizados y quizás cada año recibir la vacuna. Ahora hay varias cosas que están apareciendo, como por ejemplo, hay unas vacunas que solo necesitan una dosis y se acabó. Otras necesitan dos dosis, pero ayer estábamos escuchando que ahora algunos van a necesitar tres dosis. En fin, esto es un cuento, como dicen por allá los latinos, pica y se extiende. Esto es de no terminar. Así que por eso les digo la pregunta del millón. ¿Y cómo será el próximo año 2022? Bueno, según dice esta noticia, ha pasado casi un año desde que Estados Unidos registró su primera muerte conocida de COVID-19 en un centro de atención a largo plazo en el estado de Washington. En retrospectiva, sabríamos que hubo muertes por COVID-19 en el país a principios de febrero y que la pandemia ya se estaba filtrando en la población cuando comenzamos a tomar medidas drásticas para frenarla. Lastimosamente, muchos gobiernos, muchas personas creían que lo del COVID era mentira. Cuando se declaró que era una pandemia, muchos estaban muertos de la risa, se burlaron y creyeron que esto era una cosa más del gobierno, una exageración, un negocio. Sea negocio, exageración, mentira, lo que sea el COVID-19 y de donde haya venido, es una realidad que está matando a personas. En Estados Unidos ya medio millón de personas han muerto de COVID-19 y no es una exageración. Hemos tenido familiares, amigos, cada día más y más se conocen personas que mueren a causa de complicaciones del COVID. Así que, obviamente, hay que tomar medidas y se están tomando en este momento para poder frenar. Pero si tú y yo queremos ver un año 2022 diferente, todo va a depender de nuestro manejo del COVID-19 este año. Porque lo que estamos sembrando ahora es lo que vamos a cosechar el próximo año. Pero si seguimos, como se sigue viendo en las noticias, gente haciendo fiestas clandestinas, reunidos en varios lugares sin tapabocas, no colocándose las vacunas cuando les toque, entonces esto va a ser largo, largo, largo. Y probablemente en 2022 vamos a estar en las mismas, viendo todas estas personas infectadas y de verdad que sería una tristeza. Vamos a ver qué pasa. Voy a compartir el estudio que salió en nuestra página de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Y en otras informaciones, en México, fue realmente aquí en Estados Unidos, se llevó ayer a cabo la primera audiencia. La señora Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, quien fue arrestada el día lunes aquí en Estados Unidos, en Virginia, acusada con varios cargos de apoyar a su esposo en todos estos procesos de narcotráfico, de ayudarlo a escapar en una de esas escapadas que se pegó el Chapo Guzmán, que fue histórica, y otras cosas como transportar droga. O sea, sencillo. Ella pasó la noche ya en la cárcel, por supuesto, y no va a salir porque está en este momento con no fianza. Obviamente vienen unos juicios, vienen unas investigaciones, hay varios cargos que ella enfrenta, y lamentablemente de toda esta triste historia de las esposas de los narcos y de todo lo que vemos en las novelas y en la vida real, los que llevan del bulto, como digo yo, los que cargan y llevan, tienen que recoger este desastre de los padres son los hijos. La señora Emma Coronel tiene unas gemelas que son obviamente hijas del Chapo Guzmán. Entonces, eso es lo que a mí me da tristeza. La señora Emma Coronel seguramente no la va a pasar muy bien en la cárcel. ¿Quién la va a pasar bien en la cárcel? Pero, mientras ella está allí, esperamos que la protejan y la cuiden, porque sabemos que, por historias que conocemos, que estar en la cárcel no es lo mejor. Entonces, vamos a estar orando para que se haga justicia, pero realmente a mí me preocupan son las niñas, porque imagínate qué tristeza el papá preso y la mamá, en cambio, presa también. Y ayer, viendo un poco en las noticias, la historia de Emma Coronel es bastante triste. Su papá también estuvo en la cárcel como 10 años por droga. O sea, que el ambiente en que esta nena creció, aparentemente, pues mira, la llevó de una u otra manera a enamorarse de un narcotraficante. Y aunque ella dice que en varias entrevistas que han sacado que ella no tenía ni idea de lo que hacía el esposo, pues está como difícil para creer, ¿no? Casi todas las esposas sabemos a qué se dedican los esposos. O sea, es como difícil que una mujer no se dé cuenta que el marido es narcotraficante. Pero esos lujos y toda esa vida que se daba, ¿de dónde venía el dinero? No caen de los árboles, los dólares. Entonces, obviamente, no le van a creer. Otra cosa, los celulares hoy en día son un arma de doble filo. A través de un celular, los agentes de la policía se pueden dar cuenta, incluso de los textos que tú tenías con tu marido. Entonces, en esos textos que están investigando, se han dado cuenta que Emma hablaba con su esposo, como cualquier pareja hablan. Y en uno de los textos que me mostraron ayer en televisión, hablaban precisamente de que él le decía, mi amor, ¿y tú estás usando una pistola? Y ella le decía, sí, mi amor, yo tengo la pistola que era tuya. Ah, bueno, mi amor, entonces cuando llegues a la casa, guárdala allá donde sabemos. Entonces, mostraban anoche otras imágenes de Emma Coronel desestresándose. Parece que la manera de ella quitarse el estrés de que su marido estaba en la cárcel, etc., en el juicio, que fue ya hace unos cuantos meses, ella practicaba el tiro. Iba a unos ciertos lugares a practicar el tiro al blanco. Entonces, están en investigación. Rescato de esta noticia, y de verdad me da mucha tristeza, las hijas. Porque como siempre, los hijos somos los que pagamos las malas decisiones de nuestros padres, desafortunadamente, buenas o malas, porque si yo tengo un padre o una madre que han hecho cosas buenas, entonces voy a recibir cosas buenas. Pero si mi papá es narcotraficante y en cambio mi mamá también, entonces, por favor, ¿qué va a pasar con la vida de esas criaturas? Y son lindas las nenas, son pequeñas todavía. O sea, que están en una edad donde necesitan muchísimo a su mamá, y aunque las cuide la tía o las hermanas o las abuelas, no es lo mismo que una mamá esté con sus hijos a que tengan que quitárselos obligatoriamente, y de un día para otro, ¿dónde está mi mamá? No, que está en la cárcel, ni no va a volver, quién sabe hasta cuándo. Si Emma Coronel sale culpable, podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Entonces, ¿qué futuro le espera a esas criaturas? ¿Papá y mamá presos por el resto de la vida? Qué tristeza. Todo por el amor al dinero, desafortunadamente. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Vamos a pasar la página. Ayer hubo un tremendo accidente, y el protagonista de este accidente fue el señor Tiger Woods. El golfista, reconocido a nivel mundial, resultó muy herido en un accidente de tráfico cerca de Los Ángeles. Sufrió lesiones que no ponen en peligro su vida, pero tuvo varias fracturas. Fracturas que involucran sus dos piernas y un tobillo que fue prácticamente destruido. Dicen los paramédicos y también la policía anoche en una rueda de prensa que cuando lo recogieron, él estaba consciente. De hecho, la policía le preguntó su nombre y cuando dio el nombre, lo reconocieron quién era. El carro explotaron todas las bolsas de aire que existen en los carros, por lo cual el carro adentro estaba en buenas condiciones, pero cuando vemos las imágenes del carro afuera es impresionante. O sea, se salvó de milagro. Todavía es muy pronto para decir qué pasó. Realmente, él ha tenido en otros momentos algunos problemas por manejar rápido. Tuvo hace un tiempo un accidente también porque iba bajo el efecto de una medicina que producía sueño, pero aparentemente ayer estaba bien, no estaba bajo ningún efecto. No sabemos si iba a gran velocidad, un texto, cualquier cosa, se salió de la carretera y fue a dar abajo. De verdad que tuvieron que llevarlo al hospital y ser operado de emergencia, así que estaremos súper pendientes. Él es uno de los golfistas más famosos del mundo. Está a punto de coronar como el mejor. Entonces, no sabemos qué va a pasar con su carrera. Para las personas que han tenido fracturas en piernas o pies, saben que esto no es de un día para otro. Y más si tienen las dos piernas y uno de los tobillos muy lastimados, pues sabemos que le va a tomar varios meses el salir adelante. Pero definitivamente Dios tiene un propósito con este hombre porque es como dicen en la película, duro de matar. O sea, se ha salvado de unas cosas que uno dice, wow. Pero bueno, él es fuerte, es deportista y creemos que todo ese trabajo que él ha hecho por su cuerpo, ahora se puede recuperar lo más pronto posible. Alex Lozano nos está saludando y saludando y saludando. ¡Ey, estoy aquí! Estoy desde Honduras. ¡Oigan, salúdenme! No, mentira, se le está diciendo, aquí estoy, Alex Lozano. Saludos desde Conyagua, Honduras. Bueno, bienvenido. Eres un catracho, ¿no? Les dicen así a los hondureños, les dicen catracho. ¿Por qué les dicen catracho? Escríbeme ahí, por favor, para yo saber y conocer por qué te dicen así. Bueno, mientras tanto, quiero hacer un stop para leer acerca de nuestro patrocinador. Quiero hablar de Obamacare Hispano. Estamos en plena temporada para cambiar el seguro médico o hacernos un seguro médico. Estamos en tiempo de pandemia. No se puede andar sin seguro médico. Andar sin cobertura médica es como andar desnudo por la calle. O sea, imagínate cómo te va a ir si sales desnudo hoy en la calle. Y ya comenzaron las inscripciones en el mercado de seguros de la salud. Y esta es una gran oportunidad para adquirir tu seguro de salud o cambiar el seguro que tienes actualmente. Y Obamacare Hispano te ofrece toda la ayuda necesaria para adquirir tu seguro médico. Comunícate al 1-888-978-5420 para que obtengas una cotización y toda la información necesaria para adquirir tu seguro médico. Existen planes de seguro con pagos mensuales desde cero dólares al mes y cobertura para toda la familia. Obamacare Hispano, 888-978-5420. La mayoría de las familias califican, inclusive si están recibiendo beneficios de desempleo. No dejes pasar la oportunidad de proteger tu salud y también la de tu familia. Este teléfono es chévere porque es un teléfono gratuito y tú puedes llamar desde cualquier parte del país. Estamos hablando para Estados Unidos. 1-888-978-5420. Obamacare Hispano, seguros de salud en tu idioma. Ay, Claudita, es que yo solamente hablo criol. Bueno, te saludan en criol. Es que solamente hablo inglés. Te saludan en inglés. Es que yo hablo spanglish. Te saludan en spanglish. Y si hablas español, pues por supuesto vas a tener un buen trato con el Obamacare Hispano. 1-888-978-5420 es el número a marcar. 7 de la mañana con 51 minutos. Estás escuchando Un Día a la Vez con Claudia Pinzón a través de OVM Radio La Primera. Dilcia Estrada llega aquí a dar una definición de por qué le dicen a los hondureños catrachos. Y bueno, los que son aquí hondureños van a decir si Dilcia tiene razón o no, porque yo no conozco la razón. Ella dice porque los catrachos son los más machos. Los catrachos son los más machos. Te salió en verso sin hacer esfuerzo. Bueno, Dilcia, no sé si esa es verdad. Alex, ¿qué dices tú? ¿Por qué les dicen catrachos? Katia Pacheco entra por acá y dice les deseo a todos un bello día. Muchas gracias. Gracias también para ti. Bueno, seguimos avanzando, ¿verdad? Y quería hablar rápidamente de un documental, un cortometraje de un colombiano que ganó un premio en un festival de China. Y este cortometraje, pues ayer vi un minutico de ese cortometraje que se llama El Desayuno. Esta producción es un audiovisual que enaltece el amor y la solidaridad en tiempos de pandemia. El director, obviamente colombiano, este cortometraje animado, con muñequitos animados, se llama El Desayuno y como les digo, ganó un premio en festival de cortos en China. El director de El Nariño, Cristian Arcos Serrón, reflejó en un minuto y 54 segundos la grandeza del ser humano y el amor al prójimo durante estos momentos de pandemia. Es amor en los tiempos del coronavirus y la solidaridad es una forma de amar al otro sin conocerlo. Eso declaró Cristian Arcos Serrón. Este bello relato fue galardonado en la categoría de especial observación en los premios de este festival en China. Y cuando ellos se enteraron que estaban estos premios, pues asumieron el poder participar y afortunadamente ganaron. Según el director nariñense, cada año este evento tiene secciones dependiendo de una temática y durante todo lo acontecido en el 2020 crearon una categoría de cortos anti-COVID-19. Y la verdad que el mensaje está bien lindo. El amor en los tiempos del coronavirus no es algo romántico como uno puede pensar. O sea, está hablando de cómo las personas en plena cuarentena se ayudaban unas a otras y cómo se inventaban la manera de poder compartir cosas sin tener contacto. Entonces, allí en este pequeño cortometraje que lo voy a compartir hoy, por supuesto, en nuestro blog para que ustedes lo vean, se ve un edificio y en cada ventana de ese edificio hay una persona y empiezan a bajar con una cuerda, con una cabulla, hablando de cabulla, con una cabulla, una cuerda gruesa, empiezan a bajar una canasta y esa canasta, por ejemplo, llega aquí a mi ventana. Y aquí en mi ventana yo le coloco, por ejemplo, pan. Después, por la misma ventana la bajo y esa cuerda sigue bajando hasta la ventana de abajo y cada persona va sacando o colocando lo que necesita. Se llama el desayuno. Cuando tengan la oportunidad, entren, por favor, a Claudia Pinzón, sirve a nuestra comunidad y vean este cortometraje. Es bien cortico, pero con un mensaje precioso. Se llama el desayuno. Bien por los colombianos que hacen una excelente labor. Y bueno, hablando de febrero, febrero es el mes de la salud del corazón. Seguimos dando consejos porque el controlar estos factores de riesgo proviene el 80% de las enfermedades cardíacas. De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, escuchen bien, de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, cada 39 segundos, cada 39 segundos muere una persona en los Estados Unidos a causa de una enfermedad cardíaca. Eso calcula más de 2,200 muertes por día. O sea, en este momento se habla COVID, 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 de que murió de COVID. Aunque no haya muerto de COVID, le siembran el COVID. No, la gente se muere de ataques cardíacos también. La gente se muere de cáncer. Pero obviamente estamos en pandemia. Pero lo que quiero decir es que hay 2,200 muertos diarios en Estados Unidos por problemas cardíacos. La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte entre hombres y mujeres acá en los Estados Unidos. Alrededor del 80% de las enfermedades cardíacas se pueden prevenir. Escuchen bien, se pueden prevenir. ¿Cómo, Claudita, cómo podemos prevenir no enfermarnos de este hermoso corazón? Número 1. Deja de fumar. Si eres un fumador empedernido, tienes que pedirle a Dios que te quite ese vicio. El cigarrillo es malísimo. Es rico. Porque no voy a decir que es feo. Los que fuimos fumadores en algún momento. Es un vicio hasta bobo. Porque echar humo por la boca todo el día. Y todo lo que cueste y toda la plata que uno gasta. Pero te va dañando los pulmones y no tiene caso. Deja de fumar. Número 2. Alta presión arterial. Colesterol. Obesidad. Mala alimentación y diabetes. Estos son algunos de los factores de riesgo para enfermedad del corazón. Por eso es tan importante que las personas coman saludablemente. Controlen su peso. Hagan al menos 150 minutos de ejercicio a la semana. No al día. A la semana. Como te digo todos los días. Claudita, es que no tengo plata para un gimnasio. Es muy caro. ¿Y quién dijo que tienes que ir a un gimnasio? Tú empiezas a trotar en tu cuarto. Empiezas a caminar en el cuarto. Si vives en un cuarto, dale 10 vueltas al cuarto. Si vives en un apartamento, dale 5 vueltas a ese apartamento. Si vives en una casa con escaleras, baja y sube escaleras varias veces. Eso te va a ayudar porque todo eso pone el corazón a funcionar. La enfermedad cardíaca es solo uno de los factores que contribuyen a un ataque cardíaco, lo cual ocurre cuando hay un bloqueo que reduce el flujo sanguíneo al corazón. Tanto hombres como mujeres pueden mostrar signos clásicos de un ataque cardíaco como dolor en el pecho, dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo y dificultad para respirar. Las mujeres, atención, amigas, tienen más probabilidades de tener síntomas atípicos. Describen el dolor de pecho como leve, sufrirán náuseas o fatiga. Las mujeres que tienen un ataque cardíaco pueden desencadenarse por estrés emocional o físico. Con los hombres hay más estrés físico. Así que por favor, tenemos que cuidarnos y si cuidarnos representa hacer algo de ejercicio, comer bien, dormir bien, controlar los niveles de estrés, entonces vamos a evitar estos ataques a nuestro corazón. De esta manera, vamos llegando al final del programa. Quiero darles gracias a nuestros patrocinadores, a Sure for Life, 954-512-3266 y ObamaCareHispano, 188-978-5420. Y vamos a cerrar con el reto del día para que no se nos quede por fuera nuestro reto, que siempre tengo que leerlo como una flecha veloz, pero trato de hacerlo de la mejor manera. Quien nunca duda de la potencia que se esconde en lo pequeño es Jesús. Bien dice el que una pizca de levadura basta para fermentar toda la masa. Cristo cuenta contigo no importa lo pequeño que seas. Él solo necesita tu sí y los milagros los pone Él. Sinceramente, a veces siento que nunca podré realizar grandes proezas y me veo transformando la sociedad de la noche a la mañana. Pero sí creo que Cristo lo va haciendo poco a poco. Uniendo nuestros pequeños sí hasta que finalmente, firmemente, toda la masa, al fin y al cabo, necesito solo 12 hombres para cambiar el mundo. Imagina lo que hará ahora que somos algunos más. Hoy el reto del amor es realizar un acto de amor. Puede ser hacer un favor a alguien, callar un comentario o responder con una sonrisa. Tal vez te parezcan cosas demasiado pequeñas, pero sí es el sí que Cristo sueña de ti. Y como dice un proverbio africano, si te sientes demasiado pequeño para marcar la diferencia, prueba a dormir con un mosquito. Somos polvo. Me encantó ese comentario. Lo vamos a leer al finalizar nuestro programa una vez más, porque ya llegó el tiempo de despedirse a través de OVM Radio La Primera. Chao, chao, chao y bendiciones. Vamos cerrando con OVM Radio, por supuesto. Lastimosamente nos queda a veces un poco apretado nuestro reto del día para finalizar el programa, pero tenemos muchos compromisos en este momento, pero vamos a tratar de ajustarlo un poquito más en tiempo para la radio. Pero está precioso. Gracias, cabullis, por tu inspiración. Como siempre, sos una bendición, sos una bendición, sos grande, sos grande. Gracias, cabullita hermosa. Bueno, vamos avanzando. Tenemos por acá alguna información que quiero repasar a nivel comunitario. Recuerden que tenemos programa esta tarde a las 5 y 30 de la tarde hora. Este de los Estados Unidos es nuestro último programa de esta primera temporada de Historia de Impacto. Nos estamos preparando con nuevas historias para más adelante, pero por ahora terminamos estos dos primeros meses de Historia de Impacto. Si les gustó el programa, espero que escriban sus comentarios para nosotros poderlos también conocer a través del emisor. Así que estaríamos muy contentos de que nos dejen saber si les gustó el programa y obviamente si alguien de ustedes conoce alguna historia de impacto que quieran compartirla con nosotros para traerlo como invitado o invitada a nuestro programa, pasen la voz porque se trata de sacar esto. No son testimonios solamente de matrimonios, reconciliaciones, todo eso es lindo y muy bonito, pero estamos viendo un poco más a fondo personas que realmente tienen una historia impactante. Yo sé, la restauración de un hogar es impactante. Yo lo sé, no me malinterpreten, pero no quiero que lo tomen como solamente unos testimonios de que el señor te restauró tu matrimonio. Es muy bonito, pero no es el caso. Estamos buscando historias que llevan un poco más de contenido, sea a nivel médico, con algo más de contenido. No sé si me puedo explicar. Pero bueno, a punto, vamos cerrando. Quiero darle algunos anuncios rapidito, como siempre lo hago. Quiero reforzar también la ayuda para mis patrocinadores del programa, ya ahora fuera del aire de la emisora. Si vives en Estados Unidos y aún no tienes seguro de salud, te recomiendo Obama que eres hispano. Llama por favor ahora mismo, gratis, porque llamas gratis. No tienes que pagar si llamas en Estados Unidos. 1-888-978-5420. 1-888-978-5420. También están las fotos acá en nuestro blog de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. De Esperancita, nuestra invitada esta tarde, y una foto preciosa de su mami, donde se veía tan saludable, tan linda, y ya hoy no está con nosotros. Ya ella partió con el señor y está obviamente descansando. Murió a causa del COVID. Ayer también publicamos que gracias a Mercy Chef se pudo servir 10,000 comidas calientes y artesanales hechas con mucho amor, desde las instalaciones de cuidados de ancianos hasta una milla de largo de recorrido. Se distribuyeron alimentos por toda esta parte de Dallas, donde han sido afectados con la tormenta invernal. También mandamos un saludo a la iglesia Gateway Church en Dallas, que también han facilitado sus instalaciones para recoger alimento, para poder cocinar y llevarle a tantas personas que están sin comida allí en Texas. Otra de las noticias a nivel comunitario, muy importante, es que las cadenas CVS, Publix, Walmart, Windixi, se unen para distribuir las vacunas en el sur de la Florida. Estamos contentos porque entre más farmacias se unan a esta iniciativa de poder vacunar masivamente a la gente, pues más rápido vamos a salir de la pandemia. Así que, bien por CVS, Publix, Walmart y Windixi. Todas ellas tienen farmacias que estarán vacunando a las personas en su momento, por supuesto. También quiero dejarles saber que el 15 de marzo comienza nuestra querida Maloca Rincón, directora del Teatro Vinagre, creado en España. Comienza su taller de teatro online. Tienen tres grupos para niños de 5 a 7, de 8 a 11, y a partir de los 12 años, adolescentes. Son clases de teatro online. Miren, nuestros muchachos han estado súper estresados con todo este tema de la pandemia, estudiando desde la casa, que usar tapabocas, que no pueden ir a partidos, que no pueden ir a conciertos, todo este estrés que no pueden ir a parques, que si van a los parques, que cuidado, en fin. Esto es una manera de poder aliviar esa carga para nuestros muchachos. Los precios son muy económicos. Ojalá muchos hayan utilizado el 10% de descuento que se daba hasta el día de ayer, solamente con decir que ibas de parte de Claudia Pinzón, esta servidora. Pero bueno, no importa. No es caro. Quiero que sepan que no es caro. Si vives en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, está asequible totalmente. Son tres grupos. Las clases son lunes y miércoles. Y tienen varios horarios, grupos pequeños, hasta de ocho niños o jóvenes por grupo. Y van a poder, entonces, comunicarse con ella, con Maloca, y mandarle un mensaje o un mensaje de texto por WhatsApp al teléfono con el signo más. Uno más cincuenta y uno nueve cuatro tres siete nueve cinco siete seis cinco. Es un teléfono con área de Perú, pero, pues, por supuesto, con el WhatsApp nos podemos comunicar todos. Esa información del grupo de teatro Vinagre está en nuestra página de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Y también recordarles que Azure for Life, por solo cincuenta dólares al mes, tiene un plan funeral para siete personas. nueve cinco cuatro cinco doce treinta y dos sesenta y seis, el teléfono para mayor información. Cuando ustedes visiten nuestra página van a encontrar el libro recomendado de ayer, van a encontrar los beneficios de las uvas y otra información a nivel comunitario, como oportunidades de trabajo, en dónde poderse hacer el test del COVID diecinueve, etcétera. Hay muchísima información, solamente falta que tú entres y leas bien todo lo que hay allí, por favor. Y recuerden que cuando terminemos este programa lo pueden después mandar por, lo pueden ver por Facebook Watch o simplemente compartiéndolo a través de nuestra página que está ya puesto, está grabado como un podcast en nuestro canal de YouTube o también acá en nuestro Facebook Live, por supuesto que queda grabado. Ninfa dice por acá, si la hemos extrañado, claro que te hemos extrañado. Sabemos que has estado súper ocupada, pero gracias por estar acá ya colocando la información. Merceditas Valdez, un abrazo también para ti. Vilma, un abrazo. Dice, welcome back, diciéndole a Ninfa Pantoja que feliz regreso. Normita Cabáñez desde Argentina. Mari Kivan, también bienvenida. Sandra Torres Galvis, un abrazo desde Bogotá, Colombia. Dilcia Estrada, también desde Miami. Katy Pacheco, Alex Lozano desde Honduras, nos está saludando. También Crisandi Rosero, Luz Dulap, un abrazo también para ti, Luz. Gloria Espinosa, dice que la bendición sea para todos nosotros. Gloria Espinosa, Anita María Escalante, Ana Dilia, Marlene Castañeda, un abracito, John Aragón, Margarita, hasta Coral Springs, un abrazo. Olga Lucía Vallejo, Alex Triviño desde Bogotá, Colombia. También está Liliana Gómez, Olga Orellana, Brenda Landruy, Pilar Espinosa, quiere poner a su compañera de trabajo que tiene entrevista para otro trabajo que sea la voluntad de Dios. Oramos por ella para que le vaya bien. Oramos por ella para que le vaya bien. Jenny Alba dice buenos días a todos. Liliana Carranza, Yerinelda Esteves, Mabel Bello dice buenos días y bendiciones. También Luz Pamela Jerez está desde Chile saludándonos. Raúl y Nacho desde Londres. También Rosaura Porra desde Miami. Nilda Rivera. Y Cé La Piedra dice buenos días desde Indiana. Por acá desde el estado de Indiana. Un abrazo, bendiciones, estimada audiencia de un día a la vez. Gracias por tu saludito. Mayra Maqueira. Está también Judith Reynoso, Gladys Merma. Un abrazo, Gladys. Hay tantas personas lindas por acá. Luisa Ventura, Judith Reynoso, Maffer Maldonado, Dina Martínez desde España, Ometepi Lulú también desde España. Buenas tardes. Osquitar Cifuentes desde Miami. Dice buenos días para todos. Marta Centero. Aníbar Sánchez. Aníbar Sánchez, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Celaya López. Sandra Susana que nos manda un Disney abrazo. Y Celaya que ya la saludé hace un ratico. Bueno, pues un saludo para todos los que se conectaron en el día de hoy. Que Dios los bendiga más. Nos vamos, pero regresamos esta tarde. Si Dios nos da vida y salud con nuestro programa Historia de Impacto a las 5 y 30 de la tarde, hora este de los Estados Unidos. Y a beneficio de la comunidad y también de nuestra CAUYIS, voy a leer más calmadamente, ahora sin afán nuevamente, es su reto del día para que no quede por allá como leído de afán. Quien nunca duda de la potencia que se esconde en lo pequeño es Jesús. Bien dice él que una pizca de la levadura basta para fermentar toda la masa. Cristo cuenta contigo. No importa lo pequeño que seas. Él solo necesita tu sí y los milagros los pone él. Sinceramente, a veces siento que nunca podré realizar grandes proezas y ni me veo transformando la sociedad de la noche a la mañana. Pero sí creo que Cristo lo ha vencido poco a poco, uniendo nuestros pequeños sí hasta que fermente toda la masa. Al fin y al cabo, él necesitó solo 12 hombres para cambiar el mundo. Imagina lo que hará ahora que somos algunos más. Hoy el reto del amor es realizar un acto de amor. Puede hacer un favor a alguien, callar un comentario o responder con una sonrisa. Tal vez te parezcan cosas demasiado pequeñas, pero es el sí que Cristo sueña de ti. Y como dice un proverbio africano, si te sientes demasiado pequeño para marcar la diferencia, prueba a dormir con un mosquito. Somos polvo. Ay Dios mío. Solo de pensar dormir con un mosco, un zancudo, es lo peor que le puede pasar a uno. Te llegan a molestar toda la noche y son súper fastidiosos. Gracias, cabullita, por tu reto de hoy. El reto es hacerle un favor a alguien hoy. Así sea una sonrisa, contestar de buena manera, aunque nos contesten feo o nos hablen feo. Dar nosotros ese paso diferente a lo que hacen los demás. Si uno tiene ganas de pelear, pero tú no, entonces no va a haber pelea. Pero si nosotros respondemos como nos tratan, pues entonces vamos a estar siempre en ese, en lo que me dijiste, en lo que me dijeron, en lo que yo te hice, en lo que yo te voy a hacer. Y no vamos a salir nunca de toda esa peleadera. Así que lindo, lindo, lindo el reto de hoy, que lo estaremos guardando para todos estos acumulados de retos del año, que después vamos a publicar para los que lo quieran tener, por supuesto lo puedan tener. Abracitos, John Aragón, Glorita Espinosa dice, abrazo, ninfa, bienvenida. Y bueno, gracias a todos nuevamente que se conectaron. Un abrazo, ahora sí me voy. Nos vemos esta tarde, cinco y treinta. Chao, chao. Buenos días. Chao.